Y como todos los lunes damos la bienvenida aquí en El Financiero Bloomberg a Rodolfo Moncada, él es experto en imagen pública. Rodolfo, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación, Blanca. Rodolfo, ¿cómo viste la marcha de ayer en contra del republicano, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Fue convocado principalmente por 88 organizaciones civiles, pero quiero preguntarte tú como experto en imagen, ¿qué hubiese sucedido si hubiéramos visto, por ejemplo, a los líderes de los partidos, a políticos de alto nivel, dentro de esta manifestación? Como bien lo he manifestado en este y otros diferentes medios, la clase política, no solo en el país, sino a nivel mundial, goza de una muy mala imagen. ¿Por qué? Y más en México, por la corrupción, las tranzas y todo lo que se han hecho a través de la historia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta marcha? Era una marcha 100% ciudadana. Entonces, en el caso de que hubiera estado algún líder de algún partido, pues, obviamente, por más que hubiera dicho que lo estaba haciendo como ciudadano, padre de familia, de a pie, ciudadano de a pie, obviamente lo estaría haciendo, gozando de la imagen que tiene de ser líder de algún partido, o ser servidor público, para tratar de aprovechar la buena imagen que tiene ese tipo de eventos y manifestaciones totalmente pacíficas, donde lo que se busca es la unión de la ciudadanía y mostrar así que el músculo del mexicano. Exacto. Pese a que en días anteriores, incluso el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, dijo que en algún momento estaba considerando ir a esta manifestación, pero como tú lo dices, él declaró, voy a ir como un ciudadano, como un mexicano común y corriente, sin ostentar mi cargo. También la semana pasada estuvimos dando seguimiento de varios senadores, sobre todo el partido del PRD, que dijeron, sí, podríamos ir a la marcha, podríamos ir a esta manifestación ciudadana, sin embargo, no lo hicieron, eso estuvo bien. Estuvo muy bien. No sé si recuerdas, hace, cuando había manifestaciones de los maestros, y el ingeniero Cárdenas sumándose a esa emoción y a esa manifestación de decir que soy ciudadano, cuando el señor lleva dedicándose y ya trae, ahora sí que la estrellita de ser político, lo huevearon y ya casi casi que lo iban a agarrar a golpes. Entonces, le hicieron caso a sus asesores el no ir. ¿Por qué? Porque el ir hubiera sido contraproducente totalmente para cualquier político, el estar ahí nada más disque haciéndole al ciudadano normal, cuando la verdad es que ellos ostentan un cargo público, ¿no? Y como bien te digo, el ser servidor público en México ya tienes la mancha de que vives del erario público y que tienes acceso a administrar el dinero de los demás y todo ello, entonces hubiera sido contraproducente para los políticos. Eso en el caso de la manifestación de esta marcha que se suscitó el día de ayer aquí en la Ciudad de México. Pero, Rodolfo, quiero preguntarte, ¿cómo queda la imagen de los presidentes de los partidos a nivel nacional que han estado haciendo giras en Estados Unidos, que han estado de cerca con la comunidad migrante, con las con nacionales que viven allá en la Unión Americana? Es el caso de Enrique Ochoa Reza del PRI, Andrés Manuel López Obrador estuvo el fin de semana también en Estados Unidos y Ricardo Anaya, que por cierto, lo decíamos hace unos momentos, pues ya anda hasta en Berlín. Está en Alemania, anda paseando el señor. Veamos que los tres, no lo han dicho, bueno, solo Andrés Manuel no ha dicho, tienen la intención de que probablemente podrían ser pre o candidatos en 2018. Al ser presidente de un partido nacional, tienes la ventaja que puedes estarte haciendo promoción manejando que tú la estás haciendo por tu partido, pero lo que están haciendo estas tres personas no están hablando por sus partidos, sino están hablando como líderes y como personajes propios. Esto les ayuda con base y con el objetivo que tengan en el 2018 de ver si se pueden colar a la presidencial. Ese por esa parte está buena. Y está mala porque durante el gobierno de Barack Obama se regresaron a casi tres millones de mexicanos y nadie hizo nada. ¿Por qué ahorita, cuando el tema es tan mediático, sí van y hablan con los nacionales y líderes migratorios y todo ello? Inclusive el presidente fue a recibirlos a Tijuana y el abrazo y todo ello. ¿Por qué no se hizo cuando estaba Obama y cuando verdad se necesitaba? Entonces, la gente de allá los está viendo también como oportunistas. Veámoslo desde el punto de vista electoral. Hay cuatro millones de credenciales de elector en los Estados Unidos que bien pueden bajar en 2018 a la frontera y votar o hacerlo desde sus diferentes consulados o embajadas. Entonces, es positivo como negativo. Por ejemplo, Ricardo y Enrique fueron nada más con sectores privados, a diferencia de Andrés Manuel que hace lo que mejor sabe hacer, que fue con la sociedad en Los Ángeles y se puso y armó el mitin y demás. O sea, prácticamente que fue a hacer campaña. Ahora, me gustaría ver qué sucedería si un líder republicano, un líder demócrata, viene aquí a México y arma su mitin y demás cuestiones en contra del gobierno local. Entonces, es una balanza que tienes que analizar desde el punto de vista de la audiencia que lo ve, si es positivo o es negativo. Pero en este caso, la audiencia o la mayoría de los mexicanos, lo hemos visto en redes sociales, sí creen que estos presidentes de los partidos, que por cierto dos de ellos han declarado que quieren ir por la presidencia de la República en el 2018, sí están tomando estas giras o están disfrazando estas giras en Estados Unidos para la cooptación de votos en el extranjero que pudiesen llegar, como tú nos lo comentas, en el 2018 y favorecerles. Por supuesto. Bien lo mencionaste. Están disfrazando la gira en una plena campaña. El ir a ver que yo estoy aquí en Nueva York, yo estoy en Los Ángeles, yo estoy en Texas arropándolos para que en 2018 bajes y votes por nosotros. ¿Por qué nosotros? ¿En imagen eso es positivo para el electorado? Para el electorado, sí, no dependiendo del discurso que estén manejando. ¿Por qué? Porque vamos a ver por ustedes y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no viste por mí cuando estaba hace cuatro u ocho años? ¿No? Pero de otra manera es de que, bueno, nunca nadie había venido. Y también se ve un poco de oportunismo porque en el momento que Andrés Manuel dice, yo voy a ir, los otros, no, pues yo también y yo también. Y corre el rumor por ahí que también los precandidatos presidenciales se van a empezar a sumar a las diferentes fronteras a ir a hablar con nuestros connacionales allá justamente para ir a hablarles y el objetivo, además de decirles que estamos con ellos y los vamos a arropar, es que en 2018 salgan y voten por cada uno de ellos. Pues una muy delgada línea entre lo que es bien visto y lo que no es en este tema de los presidenciables en Estados Unidos. Gracias, Rodolfo Moncada. Bien decía, mi abuela, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Perfecto, Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Pues ahí lo tiene usted. Y vamos a continuar con más información porque el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, declaró que el número de mexicanos deportados desde Estados Unidos aún no ha aumentado con el gobierno de Donald Trump. Además, negó haber tenido acceso al borrador del discurso del republicano en el que habló sobre la construcción del muro fronterizo, así como lo informaron medios como CBS y también el Washington Post. El canciller también aclaró que los mil millones de pesos de los ahorros de las cámaras de diputados y senadores para fortalecer a los consulados de México en Estados Unidos se han utilizado para defender a los connacionales. Escuchemos. Gracias al impulso de legisladores de todos los partidos acabamos de prácticamente duplicar el presupuesto de los consulados. Todo ese incremento lo estamos dedicando a la defensa jurídica de los mexicanos.